El Buró Político del Partido Comunista de Venezuela hoy evaluó el escenario y el llamamiento realizado por los sectores de oposición que buscan nuevamente retomar planes que le sirven hoy al imperialismo norteamericano, ejecutando una nueva fase de esa política entreguista y servil a la hegemonía del imperialismo norteamericano y sus aliados europeos en el continente, y en este caso específico en Venezuela. Ha habido un llamamiento tratando de generar una política que les permita conectarse con los problemas sociales de nuestro país. Sin embargo, desde aquí queremos señalar que esos actores hoy que son serviles al imperialismo norteamericano son los que han llamado a la injerencia en nuestro país, son los que han impulsado una política para activar organismos militares para la invasión en nuestro país, como es el caso del TIAR, que buscan activar a través de un organismo como la OEA, son los que impulsan una política para tratar de aislar aún más al pueblo venezolano, a la economía venezolana y al gobierno venezolano, porque cuando solicitan a organismos internacionales y a gobiernos internacionales que aíslen a Venezuela, que no cooperen y que no se realicen transacciones de carácter comercial y financiero con Venezuela, están afectando a todo el pueblo venezolano y no a una persona en especial, no a un gobierno en especial. Y así ha actuado esa dirigencia a favor del imperialismo norteamericano. Esa dirigencia es la que ha promovido la injerencia a través de un Estado paramilitar como es el Estado colombiano que acabamos de denunciar en contra de Venezuela, es la que busca generar situaciones de aislamiento a lo interno de nuestro país. Frente a esa dirigencia nosotros queremos hacer el llamado a nuestro pueblo de mantenerse alerta. Nuestro pueblo y el nivel de conciencia que ha adquirido a lo largo de estos años nos permite identificar quién es el enemigo principal y frente a quién actúan estos señores de la oposición y de la derecha venezolana, violando la constitución, violando leyes internacionales y por supuesto violando todo lo que significa el derecho a una patria soberana y una patria independiente. Nuestro pueblo los tiene identificados y por eso, pese a que pretenden conectarse con los problemas sociales, no tienen asidero, no tienen ningún tipo de aceptación en el seno del movimiento popular y en el seno de nuestras comunidades. Es cierto que existen problemas reales en nuestro país, es cierto que nuestro pueblo padece de esos problemas reales, pero también es cierto que nuestro pueblo identifica quiénes son los dirigentes y a favor de quiénes actúan. Y cuando nuestro pueblo protesta, lo hace agrupado junto a las bases sociales, al movimiento popular, a los movimientos sociales que demandan mayor eficiencia del gobierno venezolano. Y allí es donde tiene legitimidad la protesta de nuestro pueblo, cuando actúa para demandarle al gobierno venezolano mayor eficacia, mayor eficacia, rechazando las políticas de los actores de la derecha al servicio del imperialismo norteamericano, porque nuestro pueblo se pone del lado de los intereses de la nación venezolana. Así lo ha hecho nuestro pueblo a lo largo de estos años, así lo sigue haciendo y así lo seguirá haciendo. Estos señores de la derecha opositora no tienen ningún asidero por actuar en contra de los intereses de la nación venezolana, por actuar al servicio del imperialismo norteamericano, por ser un grupo de dirigentes que recibe financiamiento, que recibe instrucciones del gobierno de los Estados Unidos, por ser una dirigencia que hoy ha delegado la vocería política en altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos. Y por eso que vienen fracasando en cada plan que vienen desarrollando en contra de la nación venezolana. Desde el Partido Comunista de Venezuela, nosotros saludamos al movimiento popular, demandamos y alertamos a mantenernos en vigilancia permanente frente a estas acciones, a elevar nuestro nivel de organización para derrotar una vez más a estos sectores serviles del imperialismo norteamericano.